No, 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 no Me da la gana que me arañen un poquito al corazón Un poquito al corazón Su luna viene despacio, cuando te pilla te mata mi hermano Dame la mano Me da la gana de sentir la compañía en el centro de mi vida Porque me da la gana de que me arañen un poquito al corazón Un poquito al corazón